Buenas amigos y amigas de Grande Premio, con la resaca emocional del Gran Premio de Brasil, la verdad que la empezamos la semana, la última semana de la Fórmula 1, con un tema que está golpeando fuerte el mundo de la Fórmula 1. Ya avisamos, ¿no?, de que es una polémica que va a traer cola, seguramente va a terminar incluso la temporada este domingo y puede que continúe dando mucho de qué hablar y se trata de la pelea interna que ha surgido dentro de Red Bull. Y es que para poner en contexto, la pareja de Red Bull formada por Max Verstappen y Checo Pérez siempre se había tenido como una de las parejas en mejor forma, una de las parejas con una amistad que parecía ser real. Checo Pérez se le puso el título de escudero de Verstappen, especialmente la temporada pasada, donde le ayudó y mucho en varias ocasiones, incluso en la prueba final, donde Max es el crono campeón, Pérez le ayudó a frenar a Hamilton y a lo largo de esta temporada también Verstappen se benefició de varias órdenes de equipo a favor del holandés, en contra del mexicano, especialmente con esa carrera del Gran Premio de España donde Checo Pérez tuvo que ceder la primera posición para dejarle que Maestappen ganase la carrera. La verdad también en eventos, en celebraciones incluso, se veía una relación de buena amistad, cordial y de buen rollo al fin y al cabo y después de lo que ha sucedido este fin de semana en Interlagos surgen las dudas de si realmente el ambiente dentro de Red Bull era tan tranquilo como parecía. Y es que Red Bull ya ha sufrido parejas conflictivas en sus filas, especialmente recordamos esas luchas entre Mark Webber y Sebastian Vettel, un poco con roles parecidos a lo que hoy tiene Red Bull con Max Verstappen y Checo Pérez y que realmente dieron muchos problemas y muchos dolores de cabeza a los dirigentes del equipo. Ahora nos encontramos con una situación en la que Checo Pérez ha cumplido las órdenes a lo largo de toda esta trayectoria dentro de Red Bull. Solo se le ha pedido una cosa en todo lo que va de año a Max Verstappen que fue dejar pasar a Checo Pérez al final de la carrera del Gran Premio de Brasil si no podía adelantar a Fernando Alonso y a Charles Leclerc, cederle esa sexta posición a Checo Pérez que venía por detrás. Pues Verstappen incumplió la orden de equipo pero no fue solo eso, sino que incluso pidió que no se le volviese a pedir que dejase pasar a Pérez que ya lo había advertido anteriormente y que tenía razones para no cumplir esa orden de equipo. ¿Qué razones se está refiriendo Max Verstappen? Pues ahí es donde surgen las dudas y donde la polémica está filtrando bastantes especulaciones, algunos rumores que son bastante fuertes que tienen seguramente una importancia vital y que se pueden relacionar a una especulación que ha sacado la prensa holandesa que dicen que esas razones que tiene Verstappen de no ayudar a Pérez es debido al Gran Premio de Mónaco concretamente en la clasificación del Gran Premio de Mónaco donde Checo Pérez tuvo un accidente en la parte final de la Q3 y eso impidió que Max Verstappen que venía mejorando sus tiempos por detrás no pudiese luchar por la pole position y así Pérez se quedó por delante y el día siguiente acabó ganando esa carrera. No obstante, claro, la acusación que se hace desde la prensa holandesa es de que Checo Pérez tuvo ese accidente de forma voluntaria solo para evitar que Verstappen no hiciese la pole. Y sin duda pues es una acusación muy fuerte que realmente no se sabe si es del todo cierto. Según la prensa holandesa se dice que Pérez lo admitió a sus jefes de filas y que por ello Verstappen le guarda ese rencor, le guarda esa jugada y no le quiere ayudar en esta lucha por el subcampeonato que viene teniendo con Charles Leclerc. Realmente no sabe si saldrá a la luz si realmente esta acción es cierta. Tampoco se sabe si la FIA va a querer investigar si esto realmente sucedió de esta forma. La telemetría obviamente está para intentar averiguar si realmente Pérez pudo hacer eso de forma intencional pero el clima realmente se ha calentado mucho en Red Bull. Checo Pérez acusó a Verstappen de no ayudarle en esta carrera de interlagos de que él con sus ayudas había permitido que Verstappen ganase estos dos títulos mundiales y Verstappen por su lado se ha querido un poco quitar el peso de encima. Bueno, Christian Horner ya ha advertido que para la próxima carrera de este fin de semana, la última de la temporada en Abu Dhabi, Verstappen va a ayudar a Checo Pérez a hacer todo lo posible para ayudar a Checo Pérez a conseguir ese subcampeonato del mundo de Fórmula 1 y realmente tendremos que estar a la espera de ver si esto realmente sucede o vuelve a haber un incumplimiento de las órdenes de equipo por parte de Michael Verstappen. Sin duda, al menos nos quedamos con una polémica muy caliente y que sin duda puede repercutir incluso de cara al próximo año donde Pérez y Verstappen continuarán estando juntos y veremos si Checo Pérez acepta hacerle esos favores tan grandes que le ha ido haciendo a lo largo de los últimos dos años a su compañero Verstappen porque si no es así, Verstappen puede quedarse sin su fiel escudero en las luchas por el campeonato. Y a vosotros, ¿qué os ha parecido esta polémica entre Verstappen y Pérez? ¿Creéis realmente que Verstappen tiene motivos para no ayudar a Checo Pérez? Deja un comentario y os leemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!